Si oís en plan ruidos de lluvia o de tormentas que está lloviendo fuera y no puedo hacer nada al respecto, así que lo siento, pero bueno, disfrutad del sonido de la lluvia. No sé ni si se oye, así que ni idea, pero bueno, eso. No sé ni si oye, así que no puedo hacer nada al respecto, así que no puedo hacer nada al respecto. No sé si oye, así que no puedo hacer nada al respecto, así que no puedo hacer nada al respecto. No sé si oye, así que no puedo hacer nada al respecto, así que no puedo hacer nada al respecto. No sé si oye. 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 No sé si oye.